Tengo casi un siglo esperando tu llamada Ya casi son mil horas y tú no has llamado Pero veme esta noche, contémplame muy bien Porque estoy decidida, porque te olvidaré Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre Esperándome acompañan en esta breve cápsula de espectáculos Mi nombre es Edith Encalada Y este es un especial de canciones dedicadas en contra de la represión Daremos un recorrido por el mundo con las diferentes canciones De reconocidos autores y cantantes que han marcado diferentes épocas Siempre con un llamado desde la música al cambio de gobierno y opresión Siempre por la lucha de igualdad y la justicia En México ha sido el rock el que se ha encargado de levantar la voz de protesta Y también de retratar la realidad del país El Tri es la institución que abandera el género del rock and roll por excelencia en nuestro país Surgiendo a finales de los años 60 Alex Lory y su grupo originalmente llamado Three Souls in My Mind Se convirtió en el grupo pionero del rock and roll original en español Después de 15 años deciden adoptar el nombre con el que sus fans siempre lo reconoció El Tri En 1985 ganan su primer disco de oro Siendo el primero en entregarse a una banda mexicana Un tema de esa década que se ha convertido en un ícono del rock nacional Triste canción Pero en esta ocasión me gustaría que escucharan conmigo del Tri Abuso de autoridad Muchos azules A toda hora No Yo no los quiero de más Y las copadas de los Ya no las quieren quitar ¡Suscríbete al canal!